Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que fenomenal. En el vídeo de hoy os traigo otro haul que tengo cositas de rebajas, tanto para mí como para el peque, así que os las voy a enseñar, ¿vale? Sé que sois muchas las que me seguís, que también tenéis peques, así que por si os puede interesaros lo voy a enseñar, ¿vale? Os voy a enseñar primero lo mío, que son menos cosas, y luego os enseño lo que le he cogido a él, ¿vale? Entonces, bueno, por un lado me compré este mono de aquí en la talla M, que es un mono de estos súper largos, a ver si lo podéis ver bien, de todas formas os intentaré dejar clic con el puesto, ¿vale? Si veis que no os lo pongo es porque no me ha dado la vida, pero bueno. Es esta monada de aquí que costaba 14 euros, lo he cogido en la talla M, tiene esta parte de aquí como abierta, pero queda muy bonito, no se ve nada, ¿vale? Y lo que es la pierna del pantalón, ¿vale? Es bastante ancho, bastante, bastante anchito y son bastante largos. Y es una monada, y este me costó 5 euros, ¿vale? Así que quedaba tiradísimo, me parece que lo voy a echar por aquí en el suelo, porque si no, no tengo espaquilla para enseñaros cosas. Vale, otra de las cosas que me cogí fue este vestido de aquí, como veis, bueno, como veis, lo poco que os he enseñado, ya os imagináis que es todo de verano, ¿vale? Entonces cogí este, a ver, que os lo estoy enseñando al revés, este vestido de aquí, que me pareció una monada también, y lo mismo, 5 euros, ¿vale? Que costaba 10 euros, también la talla M, es bastante sueltecito en la parte de abajo, ¿vale? Hace como la forma esta de campana, y me pareció súper bonito. No sé, es en un tono azul marino, con los cuadraditos en blanco, y queda de verdad muy, muy, muy mono. Bueno, además, ya no solo para diario, sino para ir un poco más arreglado, le das un toque con los complementos, y yo creo que puede quedar muy guay, así que genial, ¿vale? ¿Qué más cosillas? Vale, para mí me cogí un conjunto, que os voy a enseñar por un lado la camiseta, aunque ellos lo dicen que es una chaqueta, yo me lo voy a poner como camiseta, ¿vale? Es esta de aquí, que tiene, es como si fuese un polo, para que me entendáis, pero como una especie de canal, ¿eh? Y tiene esos botones que tiene ahí en el centro y demás, pero luego tiene como apertura, ¿vale? Se abre, no es entero con los botones, y la verdad es que queda, queda muy monopuesto, muy, muy monopuesto. Y la parte de abajo, a ver, que lo tengo aquí, la parte de abajo es este pantalón, también en tejido como de canales, que me cogí toda la talla M, es este de aquí, también marrón, y queda de verdad súper bonito, de verdad, muy, muy, muy bonito. Y la parte de abajo, pues tiene, igual que la parte de abajo de la camiseta que viene con, hace como onditas, pues la parte de abajo del pantalón, igual, y como podéis ver, tiene como una especie de, un pelín, un pelín de campana. No es súper acampanado, ni muchísimo menos, pero tiene un toquecillo. Y puestos juntos, queda un look muy, muy, muy bonito, al menos desde mi punto de vista, ¿vale? A mí me ha gustado mucho. Y lo mismo, creo que la parte de arriba me costó 5 euros, y la de abajo también 5 euros, tirado el precio. Y si no recuerdo mal, porque no le miro a la etiqueta, porque lo he echado directamente, tanto la camiseta, vamos, la camiseta, así como el pantalón, creo que usaban 10 euros, si no recuerdo mal, entre 10 y 12, ¿vale? ¿Qué más cosillas me cogí? Bueno, pues me cogí un pantalón vaquero, corto, unos shorts, que me parecieron súper bonitos. Estos de aquí. ¿Veis? Tiene la parte de arriba, no es la típica parte de los pantalones estos, que nos ponemos normalmente de vaquero, ¿vale? No es así, sino que es como elástica, ¿vale? Tiene goma. Y no sé, me parecieron muy chulos, y la verdad es que puestos quedan muy bonitos, ¿vale? Muy, muy bonitos. Y nada, tienen pues lo típico, los bolsillos clásicos, y la gracia que tiene este pantalón, pues es ya os digo, la parte de arriba, que viene como así arrugadita, porque lleva, viene fruncida porque lleva goma. Entonces, si te pones una blusa por dentro, una camiseta, y yo creo que puede quedar muy bonito. Este me cogí la talla 40, para que me quedase sueltecito, y costaba 16 euros, y también creo recordar, creo que fueron en torno a los 5 euros, una cosa así. Si no recuerdo mal, por ahí anda la cosa, ¿vale? No lo recuerdo bien, pero vamos. Si no podéis echar un vistazo en la web de Leftys, que no sé, a todo esto, se os estoy enseñando las cosas, y ya no sé si os he dicho que el jol era de Leftys. Bueno, si no os lo habré dicho al comienzo, os habré dejado seguro el texto. Madre mía, lo que hacen es no grabar con frecuencia, chicos, perdonadme. La cosa que es muy chulo, me gusta un montón. Y luego, lo último que me he cogido para mí, es este peto. A ver si lo puedo colocar. Es un peto, yo tenía muchísimas ganas de comprarme un peto, porque soy la loca de los petos, me gusta muchísimo. Y nunca encontraba uno así que me terminase de convencer, y justo este se quedaba tan, tan, tan rebajado que no he podido resistir. Es súper anchote, lo que son las piernas del pantalón son muy, muy anchas y muy largo. Las que seáis muy bajitas como yo, os vais a tener que meter pierna a casco porro, porque yo mido unos 62 y, bueno, no sé lo que tengo que meter todavía porque no me he puesto a ello, pero, vamos, me lo va a meter mi madre porque yo soy nula cosiendo, pero, vamos, muchísimo. Yo no sé, hacen esto para tías de dos metros, cuando las espaldas tampoco somos tan altas. En fin, bueno, el caso, que me gusta mucho, queda muy bonito puesto. La parte de atrás es la de un peto clásico, ¿vale? Para que lo veáis. Y lo que os decía del pantalón es que es muy anchote, ¿vale? Espero que os voy a enseñar loco así. ¿Veis? Es muy anchote la pierna, muy ancha, muy ancha. Y súper, súper, súper larga. Y este costaba 23 euros y a mí se me quedó en 9, 9 euros. Así que súper bien y cogí también la talla M. Y esto es todo lo que he cogido para mí. Ahora os voy a enseñar las cositas. Perdonadme que me agache para el peque, ¿vale? Porque son unas cuantas. Vale, cogí un pack de dos pijamas de verano, que cogí la talla 2-3, porque he querido cogerle cosas crecederas, la verdad, para ir aprovechando, porque como crecen por momentos. Y es de Mickey, ¿vale? Viene por un lado esta camiseta y por otro lado el pantalón. Yo lo voy a utilizar, no creo que lo utilicé como pijama, sino que lo voy a utilizar directamente, yo creo que como conjunto. Y venía este que os he enseñado y venía también este de aquí, en el mismo pack, ¿vale? Que vienen los dibujitos enteros de Mickey, como el otro. Y además el pantalón también con los dibujitos de Mickey. Y no recuerdo los precios de esto, porque costaba 13 euros y yo creo que se me quedan 5, una cosa así. Tirado de precio, ¿vale? Los precios de las cosas del peque, no sé si la ciencia cierta, porque cogí tantas cosas que ya pierdo un poco la noción de los precios. Pero vamos, echad un vistazo en la web de Alexis, porque todavía tienen cosas y aparte ahora empiezan las segundas rebajas y encontráis cosas todavía. Más tiras de precio. Vale, cogí luego un conjunto de... como de chándal, que no es sudadera, sino que viene camiseta, pero me pareció súper bonita también. Está de aquí, todo talla, como os digo, 2-3. Por un lado, a ver, que os lo enseñe bien. La camiseta está de aquí, que me pareció muy, muy chula. A ver... Lo que os decía, que tenía un problema técnico. La camiseta por un lado y luego viene el pantalón de chándal, que es este de aquí, que me pareció también muy chulo. Y también tirado de precio. Las cosas de Leftys para los peques, aparte de la calidad, al menos todo lo que yo he comprado me ha salido súper bueno todo. De verdad. Y luego cogí un polo para ponerse en la hora, de la talla 18-24. Esta es la rebaja, sí que la recuerdo, porque cuesta 4... costaba 4 euros y se me quedó en 2 y pico. No sé si 2 o 3. No fue mucha rebaja, pero es que el precio original ya la he tirado de precio. Así que bueno. Como no teníamos polos, aprovechéis y lo cogí. Luego, ¿qué más le cogí? Le cogí un pack de camisetas básicas, de estas de manga larga, que venían esta roja, a ver, voy a echar ahí, esta gris, una blanca, a ver, voy a poner así que lo veis mejor, una blanca, viene en 6 y costaba... 13 euros. Y a mí se me quedó en 6. Esto sí que lo recuerdo. Bueno, la blanca, la azul, la que es como mostaza, y la gris. Y bueno, la talla 18-24, para que se lo pueda poner desde ahora hasta primavera y demás. Y son bastante anchitas, cosa que me gusta bastante. Lo que no me termina de convencer de estas camisetas, aunque las veo de muy buena calidad, es que no tienen clip, no tienen botón de estos para abrirles, para ponérselo por la cabeza. Porque es un drama a veces ponerles esto, aunque lo veo bastante anchito, así que no hay problema. Y súper, la calidad de la tela es bastante buena, tengo que deciros. Y luego cogí unos packs, así de también para verano, de la talla 2-3 años, para que le valgan este y al siguiente, a ser posible. Y venían, por un lado, el pack que cogí este de aquí, es esta camiseta que me pareció una monada, en verde, con el cuello este de tipo panadero, con un botón, que no me sabía palabra. Y este pantalón de aquí, no recuerdo el precio original, pero también se me quedó muy barato, creo que fueron 5 euros o menos. No lo recuerdo bien, pero hemos tirado de precio. Y luego, ¿qué más cosillas? Luego, me quedan sólo dos packs, también estos de verano, de camiseta y pantalón. Por un lado venía, este pantalón de aquí, que me pareció súper gracioso, tipo deportivo. Todo, como os digo, de la talla 2-3 años. Y venía, en conjunto, con esta camiseta de aquí, que me pareció una, muy salada, el color me parece así potente, a mi hijo, le quedan bastante bien los colores amarillos. Yo no soy muy pro color amarillo, pero en él le quedan súper bien, así que intento cogerle cosillas así. Y es súper, súper potente. Y este conjunto costaba 7 euros, y yo creo que me quedó en 3 euros, una cosa así, igual que los otros, de ese estilo, una cosa así. Entre 5 y 3 euros, no creo que me costase más. Y luego, el último conjunto que le cogí, viene esta camiseta por aquí, también con el bolsillo, el cuello panadero, y el botón este de aquí. Y este pantalón de aquí, muy anchote, como veis, dan bastante talla, ¿vale? Y ya os digo, lo mismo, el mismo precio de los anteriores, entre 2 y 3 euros, se me quedó. Así que nada, estas han sido mis compras de rebajas de Lefties. De momento no he picado en ninguna otra tienda. Si pico y compro algo, os lo enseñaré por aquí también. Y nada, ya me contaréis, si encuentro los enlaces de los productos que yo he comprado, por si diese la casualidad de que siguen todavía en tienda, os lo dejaré en la cajita de información, ¿vale? Si veis que no están, es porque ya no están disponibles en la web, y no sé si lo podréis encontrar en tienda física, ¿vale? Y nada, que os dejo también mis redes sociales, mi Instagram por aquí, y en la cajita de información, por si os apetece seguirme por allí, que es donde más activa estoy. Y que muchísimas gracias de verdad por estar al otro lado, y que os mando un beso enorme, y que nos vemos dentro de nada, como siempre en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!